Juegos Paralímpicos en París 2024 el día de hoy. Claro, a las 14 horas, hora de Chile, se va a hacer esta ceremonia de inauguración, donde por supuesto nuestro país también tiene un team que nos va a representar muy bien. Hay varias esperanzas de medalla para nuestros compatriotas que están en Europa a esta hora. Oye, y con novedades bien importantes para nuestro país. Sí, las tiene, de hecho las anunció desde París el Ministro de Deporte que está en línea hasta ahora, Jaime Pizarro, Ministro, muy buenas tardes desde Chile. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, aquí estamos en París, trasladándonos ahora a lo que va a ser en algún momento más la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos. Y además, efectivamente, tal como señalaba, con muy buenas noticias respecto de un evento deportivo para el próximo año en nuestro país, así que vamos a tener los Juegos Parapanamericanos Juveniles el 2025. Así que creo que es una maravillosa noticia para continuar desarrollando el mundo deportivo y agregando el tema de la inclusión que es tan relevante. Claro, se confirma entonces, hoy día ya confirma, ¿no? Desde allá, desde París, que Chile va a ser sede de estos Juegos, ¿no? Son Parapanamericanos que son más frecuentes estos, ¿no? Sí, los Parapanamericanos Juveniles también se desarrollan dentro de los años que le va correspondiendo. Esto es de un nivel distinto a lo que tuvimos como Parapanamericanos, porque ese es todo competidor. Aquí estos Juegos tienen un límite de edad superior. Ha sido considerado a los 21 años como edad superior. Por lo tanto, es procesos de deportistas que ya están o van en tránsito al alto rendimiento, a representar a sus países. Así que nos parece también muy interesante. Hemos visto y tuvimos oportunidad en los mismos Juegos Parapanamericanos de ver una gran cantidad de disciplinas, un alto número de deportistas. Chile, acá en los Juegos Paralímpicos, ha vuelto a aumentar no solo la cantidad de deportistas, sino la cantidad de disciplinas que están presentes, lo cual es, por cierto, una muy buena noticia. 29 deportistas en total. También, bueno, se suma el Premio Nacional de Deporte para Vicente Almonacid, ¿no? En la natación, y me imagino que para el tema de los Parapanamericanos juveniles del año 2025, que se ha confirmado, también habrá influido la infraestructura que dejaron los Paramericanos, ¿no? Por supuesto, eso es parte también de este proceso. Por supuesto, todos los recintos que han quedado como legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son los que principalmente van a absorber las disciplinas que se van a desarrollar. Sin perjuicio de ello, también esperamos que existan disciplinas que puedan desplegarse en regiones de nuestro país. Nos parece un aspecto también necesario e importante para ir abordando distintos territorios, también visibilizando diversas disciplinas que son muy atractivas, muy interesantes, y porque nos interesa también que la comunidad, y muy especialmente niños y niñas, se inspiren con el tema deportivo y practiquen la actividad física y el deporte. ¿Y en regiones dónde sería sede también? ¿O todavía no está definido? Bueno, es muy probable que se incorpore la quinta región y la sexta región. Ah, ya. Para el 2025. 2025, sí. La región de Valparaíso y la región de O'Higgins, efectivamente. Ministro, ¿ha tenido la oportunidad de compartir, y estamos a una horita y fracción de la inauguración de los Paralímpicos? ¿Ha tenido la posibilidad de estar compartiendo ahí con el Team Chile Paralímpico? Bueno, efectivamente. Ayer tuvimos una recepción en la Embajada de Chile, aquí en París, con una participación. Estuvo el equipo completo, estuvo el embajador, estuvo todo el equipo de nuestra embajada, para recibirlos, para poder, además de saludarlos, entregarles la bandera a quienes nos van a representar el día de hoy. Así que fue una muy grata recepción, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y por supuesto ellos con toda esa motivación que implica estar en uno. Estamos conversando con el ministro. No, no, creo que, y por supuesto, desearles el mayor de los éxitos. Claro, estamos con el ministro Jaime Pizarro, ministro del Deporte, que está allá en París. Ahí por eso tenemos quizás algún tipo de dificultad en la comunicación. Pero estaba viendo, son siete las medallas del Team Paralímpico, hasta ahora, ¿no? Bueno, ha tenido medallas, efectivamente. También han existido medallas de oro, también en el caso de damas, que han sido quienes han ganado esas medallas. Y por supuesto, siempre es el aliciente de mejorar registros, de poder tener acceso a las etapas finales. Bueno, tal como pasó en los Juegos Parapanamericanos, también. Creo que el incentivo que ellos tienen, la representación que van a ejercer, el aumentar las disciplinas, creo que son todos atributos que ellos han desarrollado de muy buena forma. Así que es por eso que también nos alegra enormemente ver con proyección cómo el deporte paralímpico continúa avanzando en nuestro país. Así que creo que ambas cosas también se aunan en un esfuerzo común. Así que estamos en ese aspecto muy contentos. Y la ceremonia resultó muy bien y ellos estaban con mucha alegría también. Y me parecen muy optimistas también de poder superar el número de medallas en esta oportunidad, ¿no? Bueno, esperemos que eso avance así. Por nuestro lado, lo que queremos y lo que siempre hemos hecho es acompañar en todos sus procesos de preparación, en los procesos previos, en todos los requerimientos que ellos puedan tener. Hemos trabajado también muy bien con el Comité Paralímpico, a quienes les agradecemos también siempre su enorme disposición. Por lo tanto, ahora les decíamos ayer que ellos puedan vivir esta fiesta, que la disfruten plenamente y que en el fondo mejoren los registros que para ellos son importantes. Yo creo que con eso nosotros nos vamos a sentir muy contentos. Si obviamente después hay podio, hay diploma o hay medalla, bueno, obviamente que eso corona los procesos que son para ellos también muy relevantes. Y que se celebre, por supuesto, igual que en los Juegos Olímpicos también, esa medalla. Por supuesto, de la misma manera, así es. Esta es la delegación más grande de deportistas en este tipo de juegos para Chile. Así es, así es. Desde partimos en Barcelona, donde hubo un par de representantes, 19 hubo en Tokio, y han pasado a 29 deportistas que clasificaron a los Juegos de París 2024. Muy bien, ministro. Desde acá le mandamos un abrazo y a través suyo para que salude a toda la delegación, al Team Chile, esperar que sea una muy bonita e importante participación de nuestro país en los Juegos Paralímpicos. Vamos a estar muy pendientes, informando cómo corresponde cada logro, por supuesto, y participación de nuestros deportistas, ministro. Bueno, muchísimas gracias por eso también. Creo que es importante difundirlo, comunicarlo, y agradecerles por esta atención y preocupación, y por relevar también un hito tan importante como van a ser esos parapanamericanos juveniles del próximo año. Que salga todo bien, ministro. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.